Ok ¿Saben que? Esto De Action Compre un nuevo Sistema de grabacion que se llama Action No me esta sirviendo Digamos que Fíjense Yo hice este video con Action Es abrir un proyecto Aquí esta Yo hice este video Ok Como elimine la parte donde grabé todo esto No sirve de acuerdo Puede que se esten diciendo Ay es un mentiroso Pero no Fíjense Aquí esta lo que hice Todo esto lo grabé Todo esto perfectamente Pero cuando lo quiero subir No me deja subirlo Todo esto esta completamente bien Aquí se Hasta el Oh El audio se lo grabé Bien Wow Le he dejado Un tipo de Ah De final todo loco Para que Fíjense En la siguiente parte Pero no sirve Osea literalmente Es un momento Se sirve para el audio Ay wey Este miedo es muy alto Pero hay que mantenerlo así Entramos Otra puerta Ok Ahora vamos con los enemigos Ok Hay que ir a esa parte Que pasa es que hay que conseguirme todo eso De acuerdo Eso fue lo que hice aquí De acuerdo Pero en fin simplemente Osea no No me deja subirlo Me dice que esta corrompido El El video Y que no se puede subir Simplemente porque Se me ve 4 Y se veía mal De acuerdo Poniendo esta parte Vamos a grabar De nuevo Este juego raro Que se llama Proyecto 12 Y Pues Vamos a empezar Desde el principio De acuerdo Vamos a quitar esto Y ya Lo tengo en un momento De acuerdo Ya que estamos empezando a cargar esto Ufff Déjame explicarles lo que hice Estuve Durante Digamos Durante 4 días Tratando de editar Esto Lo que hice Hubo un problema Que Hacia que El video Acelerara Entonces Tal vez ese fue el problema Pero A lo que sigo Fue que cuando Terminé de editar Y de Acumular todo eso Me decía Que no podía Subirlo Porque el video Estaba corrompido Después de eso Intenté grabar otra cosa Que Era otro indie game No sé si lo cual era Pero De esto Bueno lo intenté grabar Esperen Ya comenzó esta cosa A ver Esto está demasiado alto Demasiado alto Demasiado alto A ver ahí Un poquito más Ahí está Muy bien Bueno lo que les decía Pues eso Solo fue eso Ok Comenzamos de nuevo Con el experimento 12 Que se divide Entre diferentes capítulos Que Digamos que son diferentes Creadores de indie games Los indie games Son juegos que no están En completo En O sea Completos O que no son totalmente Un juego En En su total Composición Pero Son juegos como que Simples Como este Que es de pixeles Etc Eh Primer capítulos Es Del Que hace Ahí lo siento A ver Es que es difícil repetir videos Bueno Lo primero que vamos a jugar Es de este creador De indie games Que se llama Terry Kavanagh 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 Ok Lo comenzamos Y nos manda esta cosa rara Bueno Arriba dice Este On well En inglés Que significa Que no está sano Ok Está medio cortado Porque no pensé en hacer esto Vale ¿Qué quiere decir? Ok Ok Se está hablando De acuerdo Ok Comencemos con este monito Que según esto Está atrapado en este lugar Pasan cosas extrañas Ahora lo que pasa con este juego Que como ya lo jugué antes Es que Si te mueres Te pasa esto Y te pones más enfermo Arriba dice Noches De no sé mundo Y te quita los enemigos Y te quita los enemigos Que igual si los tocas Vale madre si A ver díganme Cómo puedo pasar esto Hmm A ver ahí Tarán Enfermo Arriba dice enfermo Ok Seguimos Me muero otra vez Perfecto Y de todas formas Y de todas formas Esto no afecta nada Eh Se queda así Por un tiempo Security level 1 Security card Lo siento por estar medio enojado ahorita Pero Digo Digo traté durante 4 días De Arribar esto Pero no se pudo Así que tengo que hacerlo de nuevo Para que tenga contenido que ver Ok Ya tengo esa carta Pero Tengo que Tengo que Tener este corto Que también Estaba 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 Más comida Pum 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 comida food Prr Bueno Como pueden Como se pueden dar cuenta La música y el estilo En el que Se está animando Esto como te caen Vamos a omitar Es medio Medio raro O bueno Digámoslo así Eh Anormal ¿No? No es normal que alguien esté así de enfermo Que no tenga O que se caiga y luego van a levantarse Y que todo desaparezca Eso está medio raro Los indie games están conocidos por eso Que no tiene mucho sentido Y que siempre buscan la manera de hacer cosas raras Y otra vez no tienen que hacer eso Pero no se puede Sigue, sigue Cocodrilos Dígame en que mundo existen cocodrilos en un cuarto Trato si se puede hacer Con mucho esfuerzo Seguimos Y bueno si quieren hago un video largo Sobre estos Sobre estas cosas Sobre estos capítulos Lo voy a dividir entre cada capítulo que haga Por supuesto Pero de todas formas Lo siento por estar así de enojado Simplemente es increíble Que con ese sistema de grabación Que según esto tiene que grabar Con el MP4 Nos sirva ¿no? Nivel 2 L2 Comida Ahí abajo hay algo Entramos a este tipo De Nivel extraño Donde todos se ven primera persona Pixeliado obviamente A veces me dan miedo estos juegos Pero estos vamos a ser interesantes Esto parece Doom O Wolfenstein Bueno aquí no puedo hacer nada Así que Creo que era si le daba espacio entero Algo pasaba No estoy seguro Warnings Segment Cementation Fault Wuffer Overload Me llaman malas Particular Abort Abort Help Si bueno Este tipo estaba en problemas Igual vamos a la partida Sin sentido Este fue el único enemigo Que pude saltar Este también Estos enemigos Estás así Top secret Tribal documents There is no time To read this now No hay tiempo Para leer estos Level 3 La carta de La llave para el nivel 3 Ok Ese parece un Búfalo Un tipo de Conocer un avatar Parece AFA Wow Un elevador Es un elevador Holy shit ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oh Capítulo completado Ok Este es un video medio corto Ya sé que dice 20 minutos Pero no es así Seguimos con el capítulo 2 Que es Ian Schneider Schneider Your legs Your legs tremble You grab the wall For supports Tus piernas Tiemblan Agarras el muro Para Sostenerte Tu mente se dispara en diferentes direcciones Tu mente se dispara en diferentes direcciones Wow ¿Qué pasó ahí? Bueno ya sé qué pasó ahí Solamente estoy hablando para que Para que vean Que Miren Cuando te separas del muro Todo se vuelve loco Realmente no pasa nada Puedes estar aquí durante mi vida No pasa nada Pero Repito Ya lo he visto You remember telling them Si Recuerdas decirles Estas televisiones te mandan a un mundo extraño No sé si no agarrarlas Porque Si no vas a agarrar No sé qué pase Pero a ver Esa te lleva a un mundo Donde ves árboles Raros Pero a ver Veamos Si no lo agarramos Ok Esto es ahí You feel as though You are watching yourself From another perspective Sientes como que Si te estuvieras viendo Desde otra perspectiva No lo agarré De pura chiripa Porque estas Si van a ser imposibles Ah Ahí está You put the cords in your neck They meet your heartbeats Te pones Las cuerdas en el cuello Y Miren tus Latidos del cuerpo Del corazón Ahora Ok Pasó Ahora Mi mente Mi cabeza está Punzando Májera es para mí You try to express But Te tratas de expresar Pero Igual que yo O sea No puedo hablar bien Te tratas de expresar Pero nadie te entiende Hola a la televisión The colored trees De verdad Esto es muy raro Para que se den cuenta En teoría Esto tiene que hacer sentido Porque es en primera persona Y como que te mueves Y se hacen para atrás Los cubitos Y eso Entonces hay un tipo de bosque Raro Con colores coloridos No con árboles coloridos Lo casi Esta incrementando Ok Subimos Y ya está And then And then And then Ok Tú recuerdas, 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 tú recuerdas Ya ven, es un tipo de locos mentales que hacen esos videos, estos tipos de juegos ¡Es así posible! Mi cabeza está pulsando Y vamos para darle aviso Ahí está, agua Y entonces Esto es imposible, para que sepan No, lo bré Es imposible no morirse en este juego, literalmente Así que no se sienta más si no me vencen en cualquiera de estos Hablando de vencer y no se siente mal Este, voy a subir No, es que les digo En un fair Mario Hay una parte en la cual no puedo saltar a una pata Entonces Por eso no he subido ninguno de un fair Mario Ahora estoy volando ¿Qué tanta lógica tiene eso? Explíquenme Ok, vamos a... Ahí por esos puntitos negros La canse Otro puntito negro Yeah Oh No me quito de ahí Seguimos 4 segundos Por solo segundos No alcanzaste Ok, ok Igual que aquí Necesito segundos para poder sobrevivir Ahí está Ahí está No No, pendejo Mi cabeza está pulsando Smaller than unless aware Más pequeño Y aún menos 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 alerta Menos alerta Menos alerta ¿Qué? 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 ¡No es la verdad! Scraping the window And you found scratching And 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 scratching And... Ah, perdón A certain vision of organism Una visión De organismo Se supone que estoy en un órgano Estoy en el estómago ¿Por qué hay tanta pep... Pepto bismol aquí, eh? Explíquenme ¿Cómo es demasiado chile, verdad? Como yo Saberí tienes con salsa Ok, demasiado pep... Pepto bismol Deja las drogas Hermano Déjeme ir Ahí ya Next to the thing De... Siguiendo A la siguiente cosa Que... Que... A ver Explícame, cabrón Explícame ¡Ah! No Es que es muy confuso ¡Ah! Ahí se corta Ahí o no es eso Ok Prepárense para la situación final Está bien Eso, 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 eso Oye, ese es el chavo del 8, no mames Buena visión De una imagen inexplicable Ahora estoy Si lo ven horizontalmente parece que estoy volando Tipo Star Wars Se lo ven así como con la cabeza inclinada hacia la izquierda Y ya Capit Final de capítulo 2 Enters Creo que es con escape Ahí está Lo quitamos Muy bien Acabamos este capítulo Nos vemos después Con el capítulo 2 De... Con los capítulos 3 y 4 Bye